Vámonos ahora sí con la deliciosa malteada. ¿Cómo va a ser nuestra malteadita? Pues es muy sencillo. Vamos a poner leche. Son aproximadamente unos 300 mililitros, ya depende de cuánto tomen y cómo quieran. Pues ya le avientan un poquito más, le avientan un poquito menos. No, de una vez. Sí, 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 esta es fresquecita, fresquecita. Aquí todo es fresco, aquí todo es del día, exactamente. Sí, señor, sí. Y siguen aquí atorándome, cariño, no puedo decir... Discúlpenme por ser una persona decente yo, cariño. Pero bueno, en fin. Ahí está su azuquita. ¿Y qué más? Ah, fresitas. Le avientamos una fresita, otra... ¿Cuántas fresitas quieren? Otra fresita, otra fresita. Que quede cargado. Que quede cargado, muy bien. Ahora vamos a aventarle otra, una más, una más. Y esta. Bueno, nada más hay que quitarle tantito su... Esta florecita que tiene por acá. Listo. Le avientamos también el ladito. Mira, esta que ya está sucia. Su heladito. Mira nada más. Mira nada más esto. Vea. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y... Bueno, esto se va para... Pues, ¿qué crees? Que no se me antojó la canela. ¿Alguien más se le antoja la canela? ¿Sí? Es mío. Pero está bien. Te voy a poner una tantita canelita. Ándale. A ver. Taz, 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 taz. Dale su... Ya, ya. Ya, ya. Está bien. Bueno. La próxima vez los voy a invitar a cocinar... Ah, y su nuececita, por supuesto. Que, a ver, vamos a ponerle aquí. Ahí está. Tantito más. Para que amarre. Para que ligue. Para que jale. ¿Eh? Sí, señor. Aquí se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Este programa de eso se trata. De que ustedes hagan lo que quieran. Bueno, en este preciso momento, en esta cocina, bueno, el que está haciendo lo que quiere soy yo, porque estoy en mi depa, porque estoy en mi casa. Pero ustedes, cuando lo hagan en su casa... Híjole. Hay a quienes sí, hay a quienes no, porque no van a dejar residuos ahí medio... Y cosas... A ver. Jala, 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 jala. Vean nada más. Qué cosa más rica. Así sí vale la pena empezar el día, caray. Esto... Vean nada más. Qué cosa. ¿Ya quedó? Vamos a servirlo. Bueno, ¿sabes qué? También le pueden agregar unos hielitos. Uf, qué rico. Ay, 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 qué rico. Vamos a agarrar nuestro tarrito. Nuestro tarrito... Sí, 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 jaló con la canela. Sí, a ver. Tarrito, tararán. Ahí está, vean. Igual, les digo, pueden ponerle algo de hielo también a la licuadora para que lo licúen con todo y todo. Y va a estar fresquecito, va a estar más rico. Mira, aquí está. De este lado. Bueno, esto hacia acá. Mira, ya me acabo de dar cuenta que está un poquito escurrido. Acuérdense que siempre tiene que estar listo. Ah, sí, ¿quién es? A ver, venga para acá. ¿Quién es el efectivo? Mi hermano. Esto es lo que se nota. Esto quiere decir que aquí hay confianza de que sí, les gusta lo que yo hago, caray. O la segunda opción es de que, como no traen lana y no se pueden ir a desayunar a ningún otro lado, pues prefieren que yo les esté dando aquí. Están de gorrones, pero no importa, mi hermano, espero que los disfrutes, ¿eh? Salud. Disfrútalo, compadre. Y ahora sí, su deliciosa mielcita de maple, si quieren que sea miel de abeja también puede ser miel de abeja, puede ser la miel que ustedes quieran. A ver, como que no habría. Ahí está. Y sus vueltecitas, 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 vueltecitas y ya quedó. Ay, 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 cómo me da más hambre cuando pasan esas cosas. A ver, ahí está. Y listo. Este asunto ya quedó. Hemos terminado. En lo que yo voy para allá y, bueno, después del corte ya le voy a dar una recogidita aquí porque sí está medio... ¿Qué es? No, no, ¿cuál recogidita? No sean así, por favor. Le voy a dar una limpiadita, eso a lo que yo me refiero. Chequen, por favor, esto. Ahí quedó. Y mi malteadita. Ahora lo único que necesitamos es, yo creo que un tenedor. Aquí está. Porque no tenía de este lado. Pero bueno, ha llegado tristemente el momento de terminar este programa, pero lo bueno es de que vamos a probar cosas ricas, vamos a disfrutar, vamos a gozar. A ver. ¿Están listos? Cuídense porque no sé qué va a pasar. Esta cosa se ve espectacular. A ver. Uy. ¡Qué rico! Muchas gracias, están hablando del pan francés, ¿verdad? Está delicioso. Muchas gracias. Malteadita. Qué manera de empezar el día, caray. Esto es lo que se tiene que hacer. ¿Qué cosa? Delicioso. Muchas gracias, muchas gracias por este gran pan francés. Déjenme decirles que en estos momentos, bueno, es un pan francés. Como les dije, está rellenito de platanitos, con mantequilla, con vinito tinto, con platanitos, sí, muy fan del platanito. Este, el pan va empanizado con canelita y azúcar, va con su heladito de vainilla, la malteada, bueno, lleva nueces, lleva también más helado de vainilla, su leche, azuquitar. Es algo delicioso, es algo fácil, sencillo, quiero que lo disfruten, igual que lo disfruto yo. Acuérdense de esto, este asunto es gozar de eso, se trata la vida y la gastronomía, simplemente de pasársela bien, de disfrutar en compañía siempre es mejor. Déjenme decirles, yo soy Tony Godrí, espero verlos muy próximamente en otro programa de Sin Delantal, el mejor programa de cocina, sin duda. Muchas gracias, les mando un gran fuerte abrazo. Muchas gracias, ahí se ven. Los veo pronto. No se pierdan, de este gran programa, caray, que está delicioso. Yo voy a seguir comiendo, me voy a seguir atascando un poquito más porque está delicioso. Sí, 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 de eso se trata. Ay, ay, ay. Nada más. No se pierdan, de este gran programa, caray, que está delicioso. No se pierdan, de este gran programa, caray, que está delicioso. No se pierdan, de este gran programa, caray, que está delicioso. No se pierdan, de este gran programa, caray, que está delicioso. Gracias por ver el video.